Ha, 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 he, ha, 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 yeah Tus oídos que oirán, tus corazones le miran El ritmo que van querés Solo te vive una vez Radiograbador Sanju, Contaguita Santander, Río En 18 cuotas, sin interés de 18, pesos como 28 Garbarino Solo te vive una vez Vení a disfrutar Donita, es donde que te encuentro Donita ¿Qué te pasa? A ver si papá va a tener un bebé Yo no quiero que tengan uno Oh, jeje